Pues no me va a dejar mentir, pero un regalo no es lo mismo que ser en sin moño que con moño. Imagínense nada más que le regalen a Olga Zana, no es lo mismo regalarla así play. Aquí mira, sin moño, espérate, ahí estoy. ¿Qué con moño? Imagínense, ¿y está Georgina Novo el día de hoy con nosotros? ¿Cómo estás Georgina? ¡Bravo, Georgina! Gracias, muy contenta. Oye, qué maravilla, están hermosísimos. Porque yo, la neta, tengo que decir cómo hago un moño. A ver cómo lo haces. Mira, yo hacía este y luego así, y luego le hacía una bolita. Y ya estaba. Y ya tenía yo un moño. Y listo. Y ya, o sea, era como mi moño de siempre, mira nada más. No mani moños, no mani moños. Era un poquito feo, miren nada más, así quedaba, no les deban, o sea, era algo así. Pero bueno, el día de hoy, Georgina es una especialista en moños para el árbol de Navidad y está aquí para compartirnos sus secretos, mi querida Georgina, es todo tuyo. Sí, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar agarrando un listón, el que a ustedes más les guste. A mí me gusta este de caramelo. Yo quiero este de esferas. Perfecto. Vamos a pedirle más o menos unos 65 centímetros, que es lo que vamos, para que nos salga un moño de... ¿De qué tamaño? Ajá, uno grande. ¿Uno grande con 65? Sí, exacto. No, lo que vamos a hacer es que lo vamos a doblar más o menos a esa altura. A ver, yo voy a medir mis 65 centímetros. A mí me encantan estas cosas, hacer estos moños. No mani, ¿sabes qué? Que ahorita que viene la Navidad las manualidades se dan mucho, precisamente. Señora, compra usted su árbol y lo llenas de estos moños. Mani, te holgazanaste. No, bueno, o sea, es que soy... Acuérdese que yo para las manualidades soy muy inútil, pero aquí mi querida Georgina dijo que yo lo voy a hacer muy bien. Ahora, a ver, algo que... Ay, no, no. Mani, muño, espera, tú lo gasto. Pero no lo solté. 65 centímetros. 65 centímetros y lo vamos a doblar, ahora sí que... ¿Cómo? 65 centímetros, exacto, y a la mitad de los 65 lo vamos a doblar. Ok, 65, muy bien. Exacto, la ventaja de estos moños, y es algo que nos va a ayudar para hacer estos moños tan grandes, es que estos listones tienen alambre en la orilla. Alambre en la orilla, ¿verdad? Entonces nos ayuda así como para doblarlo. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, ya están los 65. Dóblalo a la mitad. A la mitad. Exacto. Ok, ya está. Y ahora vamos a enredar todo nuestro listón. Es más, si quieren vamos a tirarlo. Todos vamos a tirarlo. Todo lo vamos a... Uy, a mí eso, mira, se me da. Así vamos envolviéndolo, mi querida Georgina. Y lo vamos enrollando, exacto. ¿De un lado y del otro o todo junto? Sí, todo, todo así. Todo junto ya. Muy bien. Está padrísimo porque que te regalen un lindo regalo, y con un lindo moño me parece delicioso. Sí, claro, y ahora esto lo podemos hacer de varios tamaños, lo podemos hacer así enorme para nuestro... La punta. La punta. A mí se me antoja una charola llena así de tres moños y chocolates. Ay, muy lindo. Esa me está en el comedor. Muy lindo. Ahora también, por ejemplo, fuera de la época de Navidad, a lo mejor te toca ser madrina, ¿no? De bautiz o de baby shower, de algo. Claro. Y eso es un moño. Una canastita adornada con el moño y con estos recuerdos y qué tal la madrina, ¿eh? ¿Cuánto tiene que ser el corazón? ¿Todo? Todo, 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 todo. Sí, estos listones ya los medimos. Y nos dieron las 10 y las 11. Las 10 y la 1 y las 12 y las 13. Vamos, 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 chicas. Vamos, vamos. Ah, ya estoy casi terminando. Ahora, si se nos dificulta mucho, podemos agarrar, por ejemplo, un plato, un cartón, un algo, lo que sea. No, no, manilla mi centro. Tú relájate. Yo aquí estoy bastante feliz de la vida que aprenda. Yo no sé hacer estos moños, ¿eh? Yo estoy muy emocionada. Vamos a aprender. Porque seguramente si es el señor en casa que nos está viendo, tampoco lo sabe hacer y ¿por qué no aprendemos juntas a hacerlos? Claro. O sea, damos manualidades para esta Navidad. Nos vamos a ahorrar muchísimo dinero, ¿eh? Porque estos moños son carísimos. Ya les gané. Ya en básquetaje a lo mejor ahí se animan y con la vecina, con las mamás de los amiguitos de la escuela. Sí, se puede hacer. Oye, te hago tu moño para tu barro. Claro. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a abrir. Miren, exactamente a siete metros. Ahí donde estamos así, a la mitad. Muy bien, a la mitad. Mira qué sencillo. Si yo puedo, señora, todo el mundo puede. Estíralo. Estíralo. Exacto. Enreda el hilo. Ahí, enreda. Y ahora con unas muy buenas tijeras, porque obviamente tenemos que cortar mucho el hilo. Y tenemos que cortar el alambre. ¿Das clases, Gina? Sí, claro, por supuesto. ¿Tienes cursos? Ahí te van a aparecer tus teléfonos. Sí, señonería. Tenemos cursos. Bueno, si van a aparecer los teléfonos en pantalla. Sí, se van a aparecer en pantalla, Luis. Dalos, por favor, mientras. Con todo gusto. Es el 62787529. ¿Y también los vendés, Gina? Sí, también ya los podemos vender. Ah, muy bien. Incluso nos pueden llevar su listón y nosotros le podemos hacer. La vamos a cortar aquí y la vamos a cortar también de este lado. No todo, Manny, que luego llegas el tema. La vamos a dejar aquí en el centro, así como nuestro dedito. Ahí la vamos a dejar despacio. No, bueno, a ver. No, tú hazlo, porque yo lo voy a echar a perder. Yo soy muy burlada. No, no, no. Pero no, es que... Es muy fácil. A ver. No, no, es que hay que hacerlo con calma. Usted ya lo sabe. Siempre que uno va a hacer una manualidad, tanto en la cocina, cuando uno está dispuesto a hacer este tipo de manualidades, hay que hacerlas con calma. Es decir, me voy a tomar mis dos horas para hacer mis moños. No andar corriendo como chiva loca como el gasa. Duérmalo, chaval. No, ahorita va a ver qué moño tan bonito me va a quedar. Listo. Listo. A ver. ¡A lo tuado! ¡Mani! Georgina, a ver si no lo sabe. Lo vamos a hacer cada quien. Sí se puede. Escojiste uno. Vamos a dejarle un espacio en el centro. Escojiste un listón como muy americano. Sí, ¿verdad? Así de regalo americano. Como de caramelo. Que de caramelo de menta. Ahí está ya. Ya ves, Manny Muñoz. No te subes. Ay, ay, se me está deshaciendo. No, no se te está deshaciendo. Así es. A ver, el apoyo aquí en el estudio. ¿Qué pasó? Ese brócoli. A ver, ese brócoli se le cayó a su mamá de chiquito. Uy, ¿cómo crees? Entonces sí, la señora sufrió mucho y pues nosotros ahorita estamos haciendo una obra de calidad aquí en el canal. Nos enseñan a querer al ser humano. Creo que a lo mejor chiquita, a ver el gasano. Sí, un poquito más. A ver, el gasano que me falta, creo que está muy chiquita esta. Le damos y comer cuando quede de aquí. Ay, anda con sus zapatos rotitos. Ahí sí tiene su enoeste en casa. Ah, bueno, sí, claro. Ok. ¿Ya de los cuatro lados? Ya. Perfecto, muy bien. Ahí voy. Y lo vamos a volver. No, ahí voy. Ah, no, así. Bueno, lo vamos a juntar a que lo que cortamos va a quedar todo junto. Ahí está ya. Exacto. Lo que cortamos va a quedar todo junto. Muy bien. ¡Guau! Oye, es un harta hacer moños. Ah. Y cuando le estás haciendo mani, peor porque ya la... Ya, ya listo. Ya. Y ahora lo vamos a abrir para que lo que cortamos va a quedar junto. Y ahí le vamos a meter un alambre. Ay, de veras, sí coincidió. ¿Eh? Pues con un alambrito le estás armando. Con un alambrito. Sí coincidió. Ahora, este alambre sí lo vamos a dejar un poquito largo. ¿Por qué? Porque ya que querramos poner nuestro árbol en una... en la puerta, en la corona, en el árbol, en lo que sea, este alambrito nos va a ayudar para poderlo... Ah, ok. Para poderlo colocar. Con unas pinzitas. Lo apretujamos muy bien. Oiga, señora, esto está muy sencillo. Ajá. No, yo soy muy burra, ya sabes. No, no, te va a quedar muy bonito, vas a ver. A ver, tú hazle ese manjulje que le hagas ir despacito para que lo vea la cámara, por favor. Ahí está. Bueno, ahí voy a hacer este. Yo ya hice este. A ver, ahí viene. Ya le hice yo, ya hice. Le voy a cortar un poquito más a este. Ok. Ah, porque lo corté poquito, vean, por favor. Vamos a hacer un... Sí es bastante, es como de un centímetro y medio, un centímetro o tantito más, ¿eh? Más o menos, sí. Yo con el nervio... Pero, ¿qué tal me quedó este de bonito? Ven, ya me quedó muy bien. ¿Se hace nudo, mi reina, el alambre? Sí, vamos a apretarlo un poquito con el alambre. Muy bien. Oiga, señora, tú lo estás haciendo muy bien. Yo te lo dije, Manny Muñoz, esto es pan comido. Miren. Ya me la voy a llevar para que me pueda hacer muñoz. Ay, ya parece un regalo navideño, gabacho. ¿Me pueden dar de regalo, niños del estapseano? ¿Me quieren dar de regalo? No, Manny, luego nos quedamos sin comer. No, aquí quédate. Ok. Estamos haciéndolo. Muy bien. Bueno, entonces ya lo cortamos, le vamos a meter aquí el alambrito, donde lo cortamos, lo juntamos, vamos a meter al alambre. Despacio para que lo vea la cámara. Aquí vamos a darle... Sí, esto lo ves. ...un pequeño... Para arribita, eso, para que te lo vayas haciendo, eso, para que lo veas viendo. Ahí le vamos a dar un pequeño... Tweet. Tweet, así, con las manos. Un tweet. Y luego con las pinzas para que quede mucho más, este, apretado. Ah, qué bueno. Oye, ¿se corta el alambre? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ahorita este lo vamos a dejar así largo. Ah, muy bien. Porque, digo, ya que si lo quieres poner en la corona, en el árbol, en lo que quieras, ya este alambre nos va a ayudar para poderlo poner. Ya, dame el mío. Ah, sí, perfecto. Saludos bien, Mali, felicidades. Gracias, Georgina. Me encantó la... Listo. Y ahora viene la parte más mágica. A ver, la mágica. Sacarlo. Sacarlo. Vamos a sacarle un gajo de los de arriba. A ver, espera. Un gajo de arriba. Ajá, un gajo de arriba. A mí salió nada más un pedacito. Y le vamos a dar... Bueno, si quieres, esto es lo que sigue. Ok, lo que sigue. Ajá. A ver. ¿Y luego otro? Esto lo sacamos y lo vamos como a doblar un poquito. ¿Cómo para acá? Ajá, a la mitad, exacto. A la mitad. Y luego podemos sacar el del otro lado. Ajá, el de abajo. ¿El de abajo? Ah, el de abajo. El de abajo. Ok. Igual lo vamos a dar... Uy, qué fácil. Un twist. Qué belleza, demonio, me está aquí dando. Y ahora otra vez el de arriba. Esto lo pueden variar, ¿eh? Puede ser el de arriba, el de abajo, llevarlo para un lado, para el otro. Si la maestra dice el de arriba y el de abajo, yo voy a hacer el de arriba. Yo no, yo voy a hacer el de acá. Porque yo sí soy muy mala. Te lo voy a regalar, Pancho Francisco. Para que tengas algo bonito, porque estás rigacho, mamá. Que algo tengas bonito, aunque sea el moño. Ay, no, que me den un minuto. Espera, porque quiero hacer esto bien. Ahí voy yo, miren. Vas muy bien, vas muy bien. Miren, damas y casa, así me quedó, señoras bonitas, miren. Olga, Zana, ¿qué es eso? Un moño de Navidad. Tú a todo le ves cara de araña. Ahora también del otro lado. También del otro lado, vamos a hacerlo. Exactamente. Ya lo sabe, compra su cinta que tenga alambrito a los lados. No, cualquier cinta. Y este le puede hacer en uno chiquito, también en un listón mucho más chiquito. Se puede hacer en un listón más chiquito. De hecho, se puede utilizar de esos que se utilizan normalmente para los dedalos. Algo no salió bien. Y se puede hacer también. ¿Algo no salió bien en el mío? No, Olga, Zana, ¿qué hiciste? Bueno, ahorita lo arreglamos. Ahorita lo arreglamos. Y hay que sacarlo, y hay que darle una como un twist. A ver, ¿dónde? En que... Exacto. Le damos como una torcidita. Es que es para la punta y ya está, mira, aquí el hueco. Así es para poner. Le vamos a dar una torcidita para que también se quede como más. Bien, muy bien. No, el mío no parece moño. El tuyo ahí va, Mani. Sí, vas muy bien. El mío me parece una araña patona. También ya le ves cara todo de araña, Mani. Pues es que veo a la araña y me acuerdo de la araña. El pancho está muy feo, pero no compares al moño. Ya tenemos que ir. Georgina. Ok, bueno, mira, ya. Perfecto, muy bien. Ahora, con el mismo alambrito vamos a ocuparlo así como para darle más... Más volumen exactamente al moño. Y ya nada más, al final, estas cositas que nos quedaron aquí, le vamos a cortar con las tijeras. Me piqué con el alambrito. Así, para que quede el moñito. El moñito. Señora, si a mí me quedó más o menos bien. Y holgazana, ¿bien? Sí, quedaron muy bonitos. Usted, señora, tiene que hacerlo en su casa y de verdad vale la pena. Regalos de Navidad con un lindo moño suben muchísimo más. Miren nada más mis moños. Sí quedó bien. Por ejemplo, tenemos este más chiquito. Sí, a ver, como dice Manny, a ver, Pepe, hazme una panorámica. Oye, pero mira que hermoso se va la corona con el moño. Ya sacó el puro moño. Ya, miren qué hermoso está mi moño, la verdad. Para ser mi primer moño que hago en mi vida. O sea, porque si nunca había hecho un moño. La verdad, me quedó muy bien. Georgina, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Y pues no se vaya porque cocinamos juntos. Vamos a seguir haciendo recetas de cocina. Voy a hacer unas ricas quesallas de camarón con guacamole. Y un delicioso salmón Wellington que está espectacular.